La Comisión Nacional de Hidrocarburos Póximo mandatario, Andrés Manuel López Obrador, proponer una terna al Senado para la elección del nuevo titular de este organismo. También puntualizo que las empresas del sector energético deben tener confianza de que esa comisión seguirá operando como lo ha hecho durante los últimos años. En este momento somos siete comisionados, sin el presidente y sin otro comisionado que también sale el 1 de diciembre, Héctor Acosta. Por lo pronto, seremos cinco, tendremos que seguir operando como lo hemos venido haciendo generalmente, y las decisiones seguirán tomándose en consenso con este órgano de gobierno, explicó. El periodo de Juan Carlos Cepeda Molina en la presidencia de la CNH terminaba en mayo de 2019 y su renuncia fue una decisión personal. Comentó al tiempo de señalar que no está enterada si el gobierno entrante le pidió la dimisión. Porres aclaró que a ella le toca por antigüedad presidir las sesiones de la CNH mientras se resuelve el nombramiento del nuevo titular del organismo regulador. El Consejo Mexicano de la Energía, Comener, que preside Juan Acra, lamentó la renuncia de Cepeda y en un posicionamiento expuso que estaremos atentos al proceso dentro de la CNH para la elección de su próximo titular. La Comener está integrada por 17 socios entre los que se cuentan la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, Asociación Nacional de la Industria Química, Asociación Mexicana de Energía y Clúster de Energía de Coahuila. Por otro lado, Alejandra López, subdirectora de Pulso Energético de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, Amexi, dijo la industria trabajará con quien llega a suplir a Juan Carlos Cepeda. Actualmente, la Amexi tiene afiliadas alrededor de 50 empresas entre ellas de Adeutscher-Duelag, con sede en Hamburgo, Alemania, así como la anglo-holandesa Cell México y la estadounidense ExxonMobil. López recaicó que la persona que reemplace a Cepeda debe tener en cuenta que la CNH se ha forjado con altos estándares de transparencia, de apego a las mejores prácticas internacionales de la industria mundial y debería darle continuidad a este esfuerzo. La ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, estipula que en caso de ausencia definitiva del presidente del órgano de gobierno el presidente de la República someterá una terna, a consideración de la Cámara de Senadores, para cubrir la vacante por el tiempo que faltare para concluir el periodo correspondiente, que en este caso sería hasta mayo de 2019. Al término de dicho periodo, la persona designada podrá ser propuesta en una nueva terna para un segundo periodo como comisionado presidente. En ningún caso, la persona que se desempeña como comisionado presidente, podrá durar más de 14 años en dicho encargo, manifiesta el texto de esa legislación. Requisitos para el puesto entre los requisitos que establece esta ley está el de poseer título profesional en cualquiera de las ingenierías, de ciencias físico-matemáticas, biológicas, químicas, sociales y barra o administrativas, que se vinculen con las actividades del sector energético. Otras condiciones son no haber sido secretario o subsecretario de Estado y no haber ocupado, en el año previo a su designación, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que estén sujetas a la regulación de los órganos reguladores coordinados en materia energética. ¡Suscríbete al canal!